Hola, buenas tardes, mi nombre es Pire Madreaga y vamos a hablar de las biomoléculas. Como todos ustedes saben, las biomoléculas se dividen en proteínas, carbohidratos, vitaminas y líquidos. Vamos a hablar primero de los carbohidratos. Los carbohidratos son propuestos orgánicos formados por carbón, petrógeno, hidrógeno, oxígeno. Ajá, y que lo que van a hacer en tu cuerpo es darte la molécula más representativa de los carbohidratos es la glucosa. La glucosa te va a dar aproximadamente 4 calorías por grado. Las fuentes de obtención de estas calorías son principalmente las cosas puras. Por ejemplo, los jugos, todos los cereales, todas las frutas te van a poner glucosa. Ahora bien, los carbohidratos se dividen en monosacáridos y gráneos y sacáridos. Dependiendo del número de monosacáridos unidos le vamos a dar el nombre. Por ejemplo, el monosacárido más pequeño puede tener 5 carbonos, como un ejemplo puede ser la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos y también es un monosacárido. En cambio, si tienes un disacárido podemos nombrar 3 importantes que existen en la naturaleza. También puede ser la maltosa, la sacarosa, que es el azúcar de tu mesa. También, como decir, bueno, de esas dos. Esas dos van a entrar a tu cuerpo. Por ejemplo, por ejemplo, la maltosa está en la cebada y va a entrar a tu organismo como un disacárido. Una vez que entre como disacárido nosotros tenemos el sigma dentro de nuestro cuerpo que las van a disfavor. Van a romper el enlace glucocídico.